Cuando yo comencé mi carrera deportiva, yo siempre quise demostrar que en la vida no hay límites y que nada es imposible. Y a través de mi carrera fue creando ese sueño de poder instruir a personas con discapacidad como yo. Cuando el profesor Carlos me hizo el acercamiento yo le comenté a él que estaba haciendo uno de mis sueños realidad, que era ayudar a personas con discapacidad no simplemente a competir, sino a cambiar su estilo de vida y a creer en el sí puedo, porque para mí el no puedo no existe. Y yo quiero transmitírselo a ellos a través de mi historia y enseñándoles a ellos que sí se pueden. Pues mira, sí me identifico con ellos porque veo mis comienzos. Veo cuando comencé, cuando tropezaba, cuando no podía hacer un ejercicio y me decían dale que puede. Pues realmente eso es lo que yo le transmito a ellos. Es importante que ellos crezcan y se desarrollen. Como dije, no para competencia, sino para su diario vivir. Porque crear una persona con discapacidad competente para el mundo es mucho más factible que una competencia que sí uno se llena de honor, uno se llena de orgullo porque está representando un país, pero crear una persona que se pueda enfrentar al mundo de hoy día es mucho más importante para mí, que realmente llevarlos a una competencia tan rápido y tan acelerado. Lo más que me gusta de que Xiomara es mi maestra es que ella no entiende, hace todo más divertido y aunque tengo una discapacidad, no tiene límites. Xiomara es un ejemplo a seguir. Pues mira, yo le aconsejo a los papás que no limiten a sus hijos al mundo, que realmente no los encierren porque tienen una discapacidad. Una discapacidad no es un obstáculo para vivir. Una discapacidad es una bendición que le da a demostrar al mundo que sí podemos y que sí somos capaces de lograr muchas cosas. Gracias.